¿Te parece gusto la sanción de Messi de 4 partidos? ¿Crees que Isco y James acabarán marchándose este verano del Madrid? ¿Le darías el balón de oro a Sergio Ramos? Estos, chicos, son los 3 temas que vamos a debatir en el vídeo de hoy. Empezamos. Antes de empezar el vídeo, si quieres comprar monedas para Ultimate Team, tenéis aquí abajo en la descripción la página más barata, más rápida y sobre todo segura. Y además, si pones el código Diego, os hacen un 8% de descuento. Bueno, chicos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más. Bienvenidos en este caso a otro vídeo de opinión, a otro vídeo de debate de estos que os gustan del saseíto. He de decir que estos 3 temas no me los puso nadie en comentarios en el otro vídeo porque os centrasteis solo en debatir la opinión que yo tenía, que es lo que quería, pero también quería que me pusieseis otros temas para el siguiente vídeo. Al igual que quiero que en este vídeo bajéis a comentarios y aparte de responderme con vuestra opinión a los 3 temas que trate, quiero que también me digáis otros temas a debatir en el siguiente vídeo, ¿vale? Quiero que entre todos hagamos un tema de debate para el siguiente vídeo. Voy a intentar que sea al menos uno de esta semana, ¿vale? Como va a ser el caso de Messi, que ha sido esta semana cuando se ha hecho saber la sanción de Messi. Uno mínimo va a ser de la semana en la que estamos, un tema va a ser de actualidad. Y otros pueden que sea también de actualidad o puede que sea de... no del pasado, no voy a hablar de si Deco tiene que irse al Barça o no, pero ya me entendéis, ¿no? Así que vamos para allá. ¿Es justa la sanción a Messi de 4 partidos? ¿Vosotros qué creéis? ¿Que sí? ¿Que no? Yo aquí la verdad es que no me pongo de acuerdo conmigo mismo, ¿vale? Y me explico. Hay una parte que me dice, sí, Diego, sí que es justa la sanción a 4 partidos. ¿Por qué creo que es justa esa sanción de 4 partidos? Básicamente porque si os fijáis, es el mayor ejemplo de todos los chavales, es el mayor ejemplo de todos los que nos gusta el fútbol. ¿Por qué? Porque es el mejor jugador del mundo. Y si no es el mejor jugador del mundo, será el segundo mejor jugador del mundo. Ahí está el debate, que no me pienso mojar tampoco, aunque muchos ya sabéis mi opinión. Pero bueno, ¿es el mejor jugador del mundo o es el segundo mejor jugador del mundo? Y todo el mundo lo tiene como ejemplo. Si él le pega una patada al banderín de córner, los niños cuando juegan al fútbol van a ir a pegarle una patada al banderín de córner. Si él se enfrenta a un árbitro y le llama de todo, los niños cuando juegan al fútbol van a encararse con el árbitro y le van a decir de todo. Y eso precisamente es lo que se quiere evitar. Y creo que esa sanción de 4 partidos viene por eso mismo. Tienen miedo de que los niños cuando juegan al fútbol actúen como lo que ha hecho Messi y quieren evitarlo de esta manera. Quieren decir, bueno, si haces lo de Messi, atente a las consecuencias. Es la parte por la que creo que sí está bien la sanción. A lo mejor 4 partidos son excesivos, sí, también eso lo pienso. Pero es una sanción dura para que se muestre a la gente que no puede ir por el campo de fútbol haciendo eso, a los niños. Esa es la parte por la que creo que es justa la sanción. Por la parte que creo que no es justa, porque realmente vemos a 50.000 jugadores cada fin de semana discutir con los árbitros una opción como la que ha discutido Messi. El propio ejemplo lo tenemos en Suárez. No me contaréis que no le veis todos los fines de semana encararse al árbitro, llamarle subnormal, llamarle la concha de tu madre, llamarle de todo al árbitro. Suárez lo hace un montón de veces. Y digo Suárez porque es el primero que se me ha pasado por la cabeza, pero seguramente muchísimos jugadores lo hagan también. ¿Y cuántas veces se le ha sancionado a Suárez por hacer eso? Ninguna. A Suárez se le sancionó en su día por morder a un rival. Entonces es por lo que yo pienso que le han sancionado por lo primero que he dicho. Por dar ejemplo. Sí que es verdad que no deberían haberlo sancionado con tantos partidos, porque 4 partidos para eso me parecen una exageración. Pero yo por lo menos le hubiera puesto 1 o 2 partidos. No sé qué opináis vosotros, lo podéis decir en comentarios. Vamos ya con el segundo tema entre Isco y James, que si se pueden marchar del Madrid, si se van a quedar. La pasada semana se hablaba de que Isco hablaba con el Barça, de que el Barça le había ofrecido 20 millones a Isco por no renovar el Madrid y que luego se los darían cuando fichara por el Barcelona, incluidos a su ficha anual de salario. Y el propio Isco salió a desmentir esto. Salió a desmentir de que esto era porque estaba en el parón de selecciones y que se hablaban muchas mentiras, entre ellas, la que se había hablado de que su marcha al Barcelona, que él no se iba a marchar al Barcelona, dijo. Y esta semana ha sido todo lo contrario. Cuando no se habla de Isco se habla de James, cuando no de James es de Isco, ¿vale? Entonces esta semana se ha hablado de James, aparte de por la peineta que hizo con la selección y demás, que ha sentado bastante mal en Colombia, por cierto. También se ha hablado de que Zidane no cuenta con James y ha pedido a Florentino que lo venda el 30 de junio. Mi opinión al respecto, yo creo que esto es más verdad que cualquier otra. Yo creo que este verano James de Fijo, me atrevería a poner la mano en el fuego y no me quemo, a que James este verano se va del Madrid sí o sí. Básicamente porque el Madrid mínimo dos fichajes mínimo mínimo va a hacer, que van a ser un portero y un delantero. Bueno, y si empiezas a sumar al recambio de Marcelo, porque cuentrao no hay, cuentrao hay que valga, y si sumas a Danilo, pues que puede que también se vaya, aunque lo dudo más, pero yo también lo vendería. Pero ese no es el caso. El Madrid mínimo va a hacer dos fichajes este verano y dos fichajes bastante importantes en cuanto a dinero. Y James es muy valorado en el mercado. Y si a eso le sumas, que tampoco está dando el rendimiento, que tampoco está jugando muchos minutos, a regla de tres, yo creo que James sí o sí este verano se marchará. El que tengo más dudas es con Isco. Con Isco tengo muchas más dudas porque con Isco me parece un jugador increíble, pero sí que es verdad que su mente como que no está del todo con el Madrid. Entonces yo creo que lo de Isco va a depender más de quién venga o quién se vaya o cómo vaya evolucionando, porque no hay que olvidar que el Madrid tiene un jugador que se llama Asensio, que posiblemente sea el futuro de España. Y lo tiene ahora mismo calentando banquillo porque están Isco y James. Entonces, seguramente, si el Madrid acaba fichando a alguien en ese puesto, se acabe quedando con ese que fichan y con Asensio. No creo que se queden con Isco, Asensio y el que fichen. Es por lo que tengo más dudas de que si Isco se va o no. Pero vamos, en mi opinión, James se va de fijo y a Isco le pondría un 70% de que se va y un 30% que se quede. Yo, sinceramente, en mi opinión, no lo vendería, ni mucho menos, porque con Isco y con Asensio tenemos ese puesto garantizado. Pero, Florentino es Florentino. ¿Qué opináis vosotros al respecto? Y ahora sí que sí, vamos a por el último punto del vídeo de hoy, quizá el más polémico de todos, que también ha estado mucho dando vueltas estas semanas. Bueno, estas semanas no, porque ha habido parón de selecciones y más, pero antes del parón de selecciones se hablaba de que Ramos tenía muchas opciones de ganar este año el Balón de Oro. Aquí ya sabéis muchos que depende de qué equipo seas. Si eres del Madrid, muchos van a ver a Ramos como posible candidato al Balón de Oro. Si eres del Barça, ninguno va a ver a Ramos con posibilidad de Balón de Oro. Yo, como muchos sabéis, soy del Madrid. Pero en este sentido sí que es verdad que me considero muy imparcial. En el sentido de que, por ejemplo, veo a Busquets como el mejor medio centro del mundo, veo a Messi como el mejor jugador del mundo, veo que Suárez le da mil vueltas a Benzema, aunque bueno, eso yo creo que lo ve todo el mundo. Pero bueno, veo que Suárez le da mil vueltas a Benzema, a lo que voy es que me considero bastante imparcial. No porque sea un jugador de Madrid voy a querer Balón de Oro para él, sí o sí. Entonces, mi opinión a lo de Sergio Ramos. Es cierto que ha marcado muchos goles, es cierto que le ha dado un montón de puntos al Madrid. Es cierto que ahora mismo, sin los goles de Ramos, si le quitas al Madrid los goles de Ramos, andaríamos terceros en Liga o cuartos. Pero para mí no es un mérito suficiente para llevarse un Balón de Oro. Para mí el Balón de Oro se lo tiene que llevar el mejor jugador del mundo. Y ahora mismo, el que mejor lo está haciendo, sin lugar a dudas, y sé que esto va a levantar mucha polémica y sé que me vais a coser en comentarios, pero lo digo porque, como he dicho, es mi opinión. Tenéis que respetarla igual que yo la vuestra. Para mí, el que mejor lo está haciendo ahora mismo en el mundo es Neymar. Y es del Barça, es lo que os decía. Yo soy del Madrid, Neymar es del Barça. Me da igual, pero hay que ser justos. Y si el que mejor lo está haciendo ahora mismo es Neymar, se dice y punto. Entonces, por muchos goles que marque Ramos, como si quiere marcar otros 50 goles, bueno, si marca 50 y uno de ellos se marca a la final de la Champions, pues ahí sí que hay que empezar a valorar si se le damos el Balón de Oro o no. Pero a lo que voy, por muchos goles que marque, para el máximo goleador ya hay un premio. Y no es el Balón de Oro, es la bota de oro. Entonces, si marcas muchos goles, no tienen que darte el Balón de Oro, tienen que darte la bota de oro. Es mi opinión porque hay muchos que se equivocan en cuanto a estos años, cuando le han dado el Balón de Oro a Cristiano, dice Sí, es que Cristiano mira todos los goles que ha marcado, es que es normal que le den el Balón de Oro. No, es que el Balón de Oro no tiene que ver nada con los goles. Un tío que te haga 10 goles y 10 asistencias en 40-50 partidos, si de verdad hace que su equipo juegue mejor, si de verdad se ve que es un pedazo de jugador increíble, le daría antes el Balón de Oro a él, que a otro que te haga 50 goles en 30 partidos. Es por eso que yo no le daría ahora mismo el Balón de Oro a Ramos. Eso sí, si el Madrid llega a la final de la Champions y después de estar marcando Ramos goles todos estos días, en la final de la Champions, vuelva a marcar un gol y le da la victoria al Madrid, ahí sí lo consideraría candidato al Balón de Oro. No sé si se lo daría o no, depende de lo que haga Neymar, Cristiano, Messi y demás. No sé si se lo daría o no de fijo, pero mínimo entre los tres primeros estaría. Pero vamos, que esto es una cuestión de opinión y por eso quiero saberla vuestra en comentarios, al igual que en todos estos vídeos, porque ya digo que son vídeos para debatir entre todos. Así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, ya digo, espero que en comentarios, aparte de debatir vosotros cuál es vuestra opinión acerca de estos tres temas, me pongáis otros tres temas para la semana que viene. Y si me gustan los tres temas que ponéis, o al menos uno de esos tres o dos de esos tres, os sacaré en el próximo vídeo. Así que poco más chicos, si os ha gustado el vídeo, si queréis más vídeos de este tipo, reventad el botón de likes ahí, suscribíos a lo que no lo estéis, comentad qué os ha parecido y recuerda que nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós! No hay prisa cuando sale el sol, tenemos todo el día para entrar en calor, la vida en el maresme está de puta madre, pasémonos la tarde haciendo el amor. Y ya ves, ya ves en la arena mis iniciales, hasta puse a tu...